Porque, amigos, esto está muy complicado. Está muy complicado. Yo, la verdad, que cada día que leo artículos de opinión, me quedo alucinado. Cuando yo leo la Constitución y estudio Derecho Constitucional, pues nunca me dijeron que lo que dice la Constitución, de su majestad el rey, es simbólico. No, esto es simbólico. Acabo de leer un artículo, no voy a decir qué es, y dice que, claro, que para que España tenga una monarquía parlamentaria, pues las prerrogativas de rey tienen que ser simbólicas, porque si no sería una dictadura. Bueno, eso es una opinión de una persona lego en la materia, lógicamente. Pero, amigos, aquí lo vuelvo a repetir. La única forma de parar el golpe es la movilización constante en las calles. Importante que el Poder Judicial siga en esa lucha para evitar la destrucción del Estado de Derecho. Que los partidos políticos hagan un frente muy importante en el Senado. El Senado va a ser una de las batallas definitivas. Nos queda Europa y el Tribunal Superior de Justicia Europeo. Nos quedan esas instituciones. Pero luego nos queda una principal, que es el Jefe del Estado. Y atención, amigos, que esto es difícil de contarlo, lo que le voy a contar a todos ustedes, porque recientemente yo les conté a ustedes que, bueno, cuando fue el cumpleaños de la princesa Leonor, pues la Casa Real rechazó un regalo del emérito. En un principio la gente decía, bueno, es que a lo mejor un coche de alta gama pues queda mal después de lo que ha pasado con el emérito. Pero al parecer, según algunas fuentes, puede que hubiera algo más en esa reunión, en ese cumpleaños. Y al parecer hubo una fuerte discusión entre el rey emérito y Felipe VI, en la cual le dijo que actuara de una vez por todas porque quería que su nieta fuera reina de España y que a este paso no iba a ser reina de España. Todos ustedes están viendo que en la inacción de su majestad, por un lado a la izquierda le viene muy bien, luego están los que defienden a la monarquía, que parece que en vez de defenderla, lo que le están dejando es como si fuera un florero. Señores, la monarquía no es solo un símbolo de la unidad de España, no. La monarquía, si ustedes leen la Constitución, tiene una serie de prerrogativas muy importantes. Muy importantes. Arbitraje. Una de las cosas es arbitraje. Defensa de la unidad nacional. Defensa de la igualdad de los españoles. Y claro, como todo el mundo ya sabía que Sánchez iba a ser investido presidente del gobierno gracias a vender España y a destrozar el Estado de Derecho, pues el rey emérito le dijo que actuara de una vez porque lo que, atención, le está diciendo que lo siguiente va a ser su majestad. Esa es la situación. Y todo el mundo está mirando a su majestad. Y la paralización es total. Hay incluso algunas malas lenguas que dicen que hasta su mujer le ha echado la bronca por ponerle mala cara a Sánchez. Hasta ese punto es la situación. Pero fíjense ustedes lo fácil. ¿No dicen estos que defienden a utranzas lo indefendible que el rey no puede hacer nada? No podría salir su majestad el rey y dar un discurso y decir, por ejemplo, que él no va a firmar ninguna ley. Que ponga en cuestión la Constitución, la unidad de España, la igualdad entre los españoles. Y que la propia Constitución le obliga a él. Le tiene prohibido a él que lo pone. Esto que hablan que es simbólico. No, no. La Constitución no es simbólica. La Constitución es para que se aplique. La Constitución le prohíbe. Amigos, le prohíbe firmar indultos generales. ¿Y qué es la amnistía? Si no un indulto general. Si le prohíbe, si está prohibido, amigos, el hurto, no va a estar prohibido el robo. Por favor. Ya está bien. Yo quiero que España siga siendo una democracia. Una democracia liberal con un jefe de Estado que sea monarca. Lo quiero. Pero para que eso se mantenga tenemos que contar la verdad a la gente. Decirle la verdad a la gente. ¿Qué reaccione? Su majestad. No le ayudamos nada diciéndole que cuando está desnudo, diciéndole que no está desnudo. ¿Y esto qué hablan? De que la monarquía, que el jefe de Estado es simbólico. Perdón. Perdón. Pues si es simbólico que la Constitución ponga su majestad de rey tiene las siguientes prerrogativas. Pero son simbólicas, oiga. Son simbólicas. Y entonces ya nos atenemos a que es algo simbólico. Ya está bien. Ya está bien con estos periodistas de medio pelo. No es que tiene que hacerlo. Sí, claro. Pero también tiene que que le obliga a la Constitución a defender la unidad de España y la igualdad de todos los españoles. Ojo. Que es que si empezamos a decir que no tiene prerrogativas directas directas y luego además una serie de obligaciones pues entonces amigos se destruye. Nuestra defensa contra el golpe de Estado contra la Venezuela que nos quiere llevar Sánchez pues desaparece como un azucarillo como un azucarillo y el agua y la gente la gente no está para esto. La gente no está para decir que todo es simbólico. A la hora de la verdad todo es simbólico. No señores, no es simbólico. Y recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.